¿Yo? ¿Jack? ¡Oh no! ¡Estás viendo Danny Phantom! Un mes para descubrir al más curioso. Donde la adolescencia espanta. ¡Qué mala suerte! Y lo nuevo asombra. Porque lo feo puede ser delicioso. Estamos listos para construir nuestras arañas peludas. Pero lo bueno siempre pasa en casa. En junio descubre un mes lleno de estrenos. Mi señal, todo por descubrir. Estás viendo Danny Phantom. ¡M Kurditizo! Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.